No decías por qué no fui, ni el consejo que no vas a morir Pero de nuevo, claro, de que te has ido, y has dejado sin nada No quiero volver a tener que perder, que pinta en mi pared De esto me voy en tres de un papel No quiero volver a tener que perder, que pinta en mi pared De esto me voy en tres de un papel, que pinta en mi pared No quiero volver a tener que perder, que pinta en mi pared De esto me voy en tres de un papel, que pinta en mi pared De esto me voy en tres de un papel, que pinta en mi pared Quiero mirarme en tus ojos, para saber que me espera Cuando me pidas que me muera Quiero llenar de despojos, nuestro castillo de arena Dejar que llore, que soy la luna Y ver las pantallas caer en mi pared Para seguir encercando el olvido Y pensar de nuevo lo que hemos vivido No te sustentamos, nuestros labios amados Lo que hemos vivido Pasiones y sueños, tenemos un partido Lo que hemos vivido No avisa los cuentos, los buenos momentos No nuestras cuentos, nuestros labios amados Y ver las pantallas caer en mis vidrios No queremos servir love Lo que hemos vivido Si queremos vivir, cuando las pantallas caer en mis vidrios El paint queühlo He llegado Lo que hemos vivido Ojos verdes, gran mirada brisa de dormir Ese cuerpo de viernes no lo entiende Mi temor es su risa de ver Mientras baila sola Que yo te parejo que muertes por su piel En la estandera Mientras baila sola Que yo te invito a su suspiro Que yo te deshacé todo su mansivo Viendo como te muestras disfraces Que yo te parejo que muertes por su piel Es tan herida, tan incompleta Me aburro ese aspecto eterno que haga viaje Procuro colocarme en la maleta Para que toque un caje Y para que nadie me imagino Que a poco somos más Que a dos más no somos uno Para que silencio no es un loco tuyo Para que silencio no es un loco tuyo Para que silencio no es un loco tuyo Me borraché, a base de años como me acostumbré A tenerte lejos y lloré Delante de un espejo Y mírame Yo sigo sin dar mis tonterantes de aquel Solo con un poco de espíritu Cuanto es especial Cuanto te quería ser que se esconda del aire Encuentro ni fuera ni dentro Te he subido con rincones y llaves A veces más pronto que tarde intento No te subo en talones Pero no sé dónde he puesto la llave La encuentro nunca desde este acerco Ya no existe desde que no he puesto Y cada día sin preguntarme para que me quede Joder Corinto a las dos y sonrisa que no me acordaré Porque No me necesito, ya no me dejó Y no consigo acordarme de algo Y luego me quedo tan solido Porque si no es a buscarla no salgo Y yo No me encuentro que la necesito No me necesito No me necesito Y no siento tiempo a las cuestiones Sin querer he conseguido Tener lentes brazos Siempre necesitar explicaciones Señores ¿Sabes que Wadey de esto nunca ha pasado? Y no Me encuentro y me rompe por dentro Que no existe desde que te fuiste Y nada siempre es el mismo cuento Mi vida siempre final Y siempre los besos me han perdido Desde que nos estamos dejando Juro que no estoy arrepentido Pero no tiene que estar claro No quiero sufrir No quiero sufrir No quiero que no tengo para detener No quiero que no estás arrepentido Pero desde que nos estamos dejando Juro que no estoy arrepentido Y a parar por estar bien Si el chirrido que no ha sido tu colchón Se ha cansado despejarte Puede que haya sido culpa, corazón De tu corazón, cobarde Casi siempre, casi nada No contesto ni jamás No sé si es por el alcohol Has que oído esa canción Que no digas cada vez que suela recordar Patimientos en polmón Tockece el perpetrón No tengas otro día para molestarme No sé si es por el alcohol No te voy a cantar Pero ya no, no autres No me voy a cantar No te voy a cantar No te voy a cantar No te voy a cantar Nos vemos en el punto de partir Voy a sacar los dedos de la llaga Y brindar por nuestra vida Volveremos a hablar, para cerrar ¿Dónde será el partido hasta el momento? Volverán a vivir, a vivir, a morir Y al matarnos de ganar Si todo va a dar este pan en el mar Si gausfragamos en un charco Quedamos igual para desvelar Cuando saldrá el último abarto ¿Cómo avanza todo tan despacio? Suena como algo más que un fin de gira Nunca sabremos si era necesario Terminar esta partida ¿Cuál debemos a hablar, para cerrar? ¿Dónde será el último asalto? ¿Volverá a jugar? ¿Dónde será el partido hasta el momento? ¿Dónde será el partido hasta el momento? Si igual, no habrá que esperar ¿Cuánto saldrá el partido hasta el momento? Volverá a crecer, aunque duelan las calles Volverá a crecer, aunque salguen las señas Volveremos a hablar, para cerrar ¿Dónde será el último asalto? Sin dormir, sin dormir Siempre tuvimos los días contados Vimos muchas puestas de su sol No merecíamos siempre borrachos Nunca decíamos adiós Nunca sabíamos que algo había empezado Recuerdo de tus sueños, de tus movidas De tus ideas y de ideas De tus sueños y de tus sueños Y de tus sueños y de tus sueños Ya me salen a tu Pensé como un caminante sin camino Todo acabó y fue tan fundado Terminamos lo que construimos Ahora nos toca recordar Que somos marionetas del destino Recuerdo de tus notos, de tus movidas De tus ideas y de ideas Gracias por ver el video Gracias por ver el video